David de Notariz escribió Tenemos la habilidad de decidir en qué pensamientos detenernos. Nuestro proceso perceptivo no se basa en ver y entender, sino que es el resultado de reconocer lo que vemos para entenderlo. Tenemos cerca de 90.000 millones de neuronas, el equivalente a 300.000 millones de páginas. Cuando nos ponemos a procesar algo, nos sorprendemos hasta dónde somos capaces de llegar. Somos capaces de idear maneras de levantar toneladas y sustentarlas en el aire durante horas por encima del mar, mantenerlas a propulsión hasta llegar al destino elegido y finalmente posarlas en tierra firme hasta detenerlas completamente. Y más aún, nos transportamos en ellas, dormimos confiadamente mientras los pilotos interpretan un sinfín de datos que muestran los instrumentos de vuelo. Pero podemos detenernos en pensamientos que nos generen pánico cuando ese pájaro de metal está zarandeado por las turbulencias. Podemos imaginar que podría golpearse violentamente contra el suelo y todo acabaría en un instante. Nuestro cerebro fue diseñado por Dios para asegurarnos que si percibimos que estamos razonablemente protegidos, nutridos, queridos, y tenemos cierta sensación de control sobre nuestra vida, no habrá razón alguna para hacer algo diferente que nos ponga en riesgo. Sin embargo, cuando ese equilibrio se altera, cuando nuestras necesidades de éxito, de reconocimiento, de estima, de realización personal, de altruismo, no nos dan la lectura que esperamos, es cuando nos surge la imperiosa necesidad de cambiar nuestras estructuras de pensamiento. Sin embargo, tenemos la habilidad de decidir en qué pensamientos detenernos, pero necesitamos ir un paso más allá. Debemos saber cuáles son los pensamientos adecuados que deben instalarse en nuestro cerebro y proceder a la acción. Cuando aflora el no sé, el no puedo, el no soy capaz, tenemos que domar nuestra mente. Mientras que al perezoso le cuesta arrancar, al hiperactivo le cuesta relajarse. El principio de la inercia de la física postula que todo cuerpo, en este caso nuestra mente, tiende a mantenerse en su estado actual porque es el modo en el que consume menos energía. Recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.